A continuación vamos a invitar a la agrupación, al grupo musical Eclipse en esta oportunidad a Eduardo Valderrama quienes están ya con nosotros, por favor invitamos adelante y a la misma oportunidad vamos a hacer la entrega por favor respectiva y para ello vamos a invitar a la diputada Elena Pachacute Ticona la agrupación Eclipse es una agrupación que se apuntó en el departamento de Uchikusaka tiene más de 10 álbumes grabados y más de 100 canciones bajo su composición ha fusionado lo que son los ritmos nacionales a melodías tropicales con más de 30 años de trayectoria ha trascendido fronteras con su música logrando obtener la admiración de su pueblo y la fe y maravidad a través de sus canciones distinguido Eduardo recibe este homenaje camaral de parte de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados gracias Eduardo por romper corazones y por alegrar corazones porque realmente tus canciones llegan a cada rincón de nuestro país Eduardo permíteme desearte muchos éxitos a toda tu familia, a todos tus integrantes que sigas componiendo más canciones y alegrando nuestro país un fuerte voto de aplauso para Eduardo Valdezano que mucho la canción Amor de Comprabando sin duda alguna ha servido a fronteras y ha sido interpretada por grupos nacionales e internacionales en variados ritmos musicales muy buenas tardes señores diputados bueno, agradecer a la diputada Elena Pachacúter por este emprendimiento bueno, queremos decir la verdad para un músico esta clase de conocimientos es un aliciente bueno, no en vano en mi caso 30 años haber soñado de este chico llevar nuestra música, nuestra cultura a otros países no es fácil la verdad también hay una batalla así con otros países porque nosotros como bolivianos llevamos nuestra cultura la verdad me siento muy contento, muy feliz agradecer a Dios agradecer a mi familia también agradecer a mis colegas músicos sigan aportando que Bolivia es el mejor país del mundo gracias felicidades señor Eduardo Valdezano director del grupo Eclipse ¡Esto es Bolivia, carajo!